Vale, entonces ya vimos la parte de Cloud Native desde la perspectiva de Kubernetes, ese es un mundo gigantesco si se dieron cuenta, muchas herramientas pero vamos a aterrizar un poco en esta siguiente hora a la parte de serverless y me voy a concentrar acá solamente en esa parte de serverless, sobre todo con Functions y Apiget, ¿listo? Va a haber algunas arquitecturas adicionales que posiblemente se puedan construir dependiendo del caso de uso simplemente para que se hagan una idea de todas las posibilidades que tienen no solo con serverless sino también con lo que acaban de ver con Narciso de Cloud Native con Kubernetes, ¿vale? Entonces vamos a ver rápidamente pues entender un poco lo que es Functions de Oracle y lo que es Apiget Entonces, primero el servicio Oracle Functions es un servicio as a service es completamente gestionado por Oracle como su nombre lo indica serverless no es que no tenga servers tras bambalinas si tiene lo que pasa es que la administración de estos servidores no es de cara al usuario final al desarrollador eso ya Oracle lo administra el desarrollador se encarga de desplegar el código y por detrás se encarga de desplegar la cantidad de funciones en este caso contenedores porque una función es un contenedor despliega la cantidad necesaria para entender la cantidad de requerimientos que lleguen a esa función ¿vale? muy diferente a un Kubernetes o a un sistema de contenerización o administración de contenedores como lo de Kubernetes donde yo de alguna forma si puedo manejar un estado una conectividad por ejemplo mientras que en funciones más efímeros yo envío el request y obtengo una respuesta que dicha respuesta sencillamente tiene como objeto entregar ya sea un archivo o un JSON o un XML o lo que sea pero hasta ahí llega ¿sí? es un request y un response obviamente por detrás se pueden hacer muchas más cosas pero ya lo vamos a ver se puede integrar completamente con Oracle Cloud Integration ese es un punto importante porque dentro de lo que se espera a veces con este tipo de sistemas es que me permitan extender las capacidades que yo ya tengo en otros servicios como lo es Oracle Integration y más allá ADS con SAS Software as a Service cuando yo intento hacer una conectividad contra un Oracle Integration y que se pueda conectar con otros sistemas me interesa estandarizar estandar APIs estandarizar estandarizar procesos de de datos que muchas veces en procesos de integración de servicios o de aplicaciones llevan diferentes protocolos SOA por ejemplo es muy XML y hoy en día pues un REST API es muy JSON o JSON son formatos muy diferentes y que requieren de una un tratamiento diferente la idea de Function es que entra a hacer esas traducciones si si el Oracle Integration u otras herramientas no son capaces de hacerlas tan transparentes puedo hacerlas por código para poder hacer esa extensión ¿listo? hace parte del mundo del ecosistema de Cloud Native es completamente open source de hecho el concepto de contenedores en general se ha mantenido open source se ha mantenido sobre Cloud Native Co-Foundation que es como un conglomerado de grandes empresas donde se definen ciertas reglas donde todos las siguen Oracle no es la excepción no ha intentado inventar algo nuevo simplemente ha agarrado lo de la industria lo que se usa y lo ha puesto a disposición en sus servicios de alto nivel dentro de Oracle Cloud ¿vale? esos servicios se caracterizan mucho por pago por uso por cada request pagas por ese request aunque cada request es irrisorio el costo de hecho se manejan bundles o paquetes de millones para llegar a ser centavos imagínense puesta 0.0000 y toca manejar en paquetes de millones para al menos hacer un par de centavos y ahí en adelante pues hacer dólares al final esto se están creando aplicaciones completas sobre functions y ya lo vamos a ver cómo se haría otro punto importantísimo es que no sólo serverless está enfocado a functions como tal sino también puede tener una compatibilidad o conexión con sistemas de base de datos autónomas como cuáles las bases de datos autónomas de Oracle son el data warehouse transaccional processive y json ambos o bueno las tres opciones trabajan por dentro un simple object una una notación simple de objetos que yo puedo exponer por res api y estos pueden ser consumidos por los Oracle Function o pueden ser envueltos en un api gateway vale entonces también las capacidades de autónomos database se pueden llevar allá de hecho la misma base de base de datos autónoma de Oracle hay una opción que es serverless no requiere no 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 reserva un servidor físico dedicado para el cliente sino puede obtener un serverless de autónomos que es una pequeña porción de un sistema gigante que yo tengo acceso es completamente seguro para mí solo es más pequeño es más económico y lo puedo destruir o crear a mi gusto ¿sí? entonces eso es un punto bastante importante y es movido por el event driver que es a través de triggers lo que se ejecuta o lo que da resultados ¿listo? ¿esto qué quiere decir? que como tal la función no se ejecuta nunca o no va a estar prendida porque sencillamente para que esto ocurra tiene que ocurrir un evento tiene que ocurrir una invocación o tiene que estar conectado con algo que la ejecute de lo contrario eso está apagado y nunca consume ¿listo? ya expandiendo un poco las capacidades de función si se dan cuenta en este slide está en la mitad en la parte superior tengo el registry con el cual yo hago push de mis contenedores bueno de las imágenes de los contenedores que van a desplegar funciones espero no sonar como a trabalengua en el registry se guardan las imágenes cuando se instancia una imagen se convierte pues en un contenedor y un contenedor dentro de un servicio de functions pues es una función que se ejecuta dentro de este servicio ¿listo? en el lado izquierdo tengo todas las herramientas que pueden invocar o disparar esa función entonces tengo el event service no notification el API gateway Oracle integration el CLI u otros ¿listo? y en la parte derecha tengo el object storage el autónomo otros servicios que pueden ser consumidos activados o tratados desde código desde una función y en la parte inferior tengo toda la parte que es el login y monitoreo ¿listo? de esas funciones ahora ¿qué es el API gateway? el API gateway me permite a mí crear APIs ya con una URL normalmente las funciones cuando se explican o se crean no están públicas aunque yo le diga la función que sea pública eso me va a generar un ID larguísimo y para ejecutarlo tengo que tener el Oracle CLI para que se ejecute de lo contrario eso no va a ocurrir para que yo realmente tenga un acceso más fácil a esa función la idea es que se haga a través siempre de un API gateway que yo administre y gestione el acceso y pueda generar políticas de acceso cantidades un límite de consumo o adicionalmente toda una capa de seguridad cualquier pregunta que vaya surgiendo por favor ahí en la parte superior de question language para que lo compartan si algo no entiende o algo que quieran profundizar ahí lo pueden hacer y maneja pues una serie de características no voy a detenerme tanto acá a explicar cada una porque ya lo vamos a ver en la demo o en el despliegue que voy a hacer cómo funciona y ahí sí lo vamos a ver en detalle en dónde está ubicado y ahí sí profundizo en cada ¿listo? al final el RESTful API maneja un patrón que es el fachada ¿qué quiere decir esto? que el objetivo es que haya un punto de acceso para cualquier dispositivo cliente a todo mi sistema backup ¿cuál es la ventaja que yo puedo estandarizar? entonces supongamos ustedes ya tienen un SOA pero ese SOA lo quieren convertir en una capacidad que yo la pueda consumir por JSON entonces lo que ustedes pueden hacer es que generan un API con Gateway que esté consumido esté integrado con el con el Integration Cloud Service y el Integration Cloud Service hace la traducción para que mande el request al SOA que tienen tras bambalinas en sus servidores ¿con qué objetivo? para empezar a mover sus capacidades tecnológicas hacia algo más estandarizado y así paulatinamente ir pasando de sistemas legacy o sistemas que ya no son tan fácilmente mantenibles algo mucho más ágil y con unas capacidades mucho más rápidas de creación y de explique ¿listo? el API Gateway se puede conectar con Functions como ya se los mencioné pero también por ejemplo con lo que nos acaban de mostrar en la anterior sesión que es con OKE la parte de Kubernetes completamente integrado para que todos los servicios del motor de Kubernetes sean expuestos o sean consumidos a través del API Gateway de nuevo para generar un estándar de conectividad y ya saber qué exactamente están consumiendo también con otros servicios que yo tenga desplegados y adicionalmente el IP Gateway tiene algo interesante y es que yo puedo utilizarlo como patrón de fachada para aplicaciones externas o SaaS ¿listo? software as a service si estas aplicaciones permiten su consumo por un API en vez de yo conectarme directamente a esa API cada desarrollador tenga permisos de acceso a esa API porque eso puede generar un hueco de seguridad lo que yo hago es que creo una y que todo el mundo se conecte por esa API y yo si manejo la seguridad desde allí si llega a pasar algo yo puedo cortar este middleware y todo el mundo ya puedo cortar cualquier ataque o cualquier cosa que pueda llegar a ocurrir tengo un punto donde ya es más control de mi gestión de seguridad para todo el back ¿listo? que en este caso vendría a ser un SaaS u otras aplicaciones como por ejemplo u otras capacidades de gestión o proveer datos a través de una URL como puede ser un GraphQL también lo puedo utilizar a través de una PIGEL o lo puedo hacer el patrón de fachada también se lo puedo aplicar ¿vale? ahora sí pasemos a la demo entonces yo acá ya me encuentro acá yo ya estoy en Querétaro estoy utilizando me arriesgué y ahí está me arriesgué no ya el servicio estaba me arriesgué a hacer el request porque no todo el mundo tiene acceso afortunadamente este Tenan que tengo es bastante tiene bastantes data centers ya asociados y me dieron el acceso y ya tengo acá estoy en Querétaro en este momento ¿listo? entonces ¿dónde se encuentran todos estos servicios? acá en Developer Service y más específicamente la sección de Functions la pueden ver acá ¿listo? entonces vamos primero a crear una función y luego a exponerla a través de una PIGETRE hay un par de pasos que yo ya hice previos para que está para que lo que les voy a mostrar me funcione de una vez entonces primero Functions requiere un networking ¿vale? de una red de una BCN ya creada y configurada entonces la que yo creé se llama demos-BCN ¿listo? y esa demos-BCN tiene una única subnet y esta subnet es regional ¿qué quiere decir regional? que es transversal a los data centers que están dentro de la región de Querétaro y sobre esta subnet hice una sola configuración entonces voy a entrar un segundo acá y es darle permisos de acceso por el puerto 443 o el puerto de HTTPS entonces si yo entro acá al security list acá hay una que es esta que creé le dije que es stateless que puede ser accedida desde cualquier parte del mundo ¿sí? si hay guiar es cero el protocolo TCP y que me habilite esta entrada 443 para que una vez que yo cree el API Gateway pueda acceder hasta la función eso es uno y otra otra configuración que hice es acá en el identity security porque para que recuerden que la nube de Oracle tiene como piedra angular la seguridad nuestra nube no es como otras nubes que ya tienen ciertas configuraciones por default de seguridad que puedes hacer uso de ellas para hacer despliegue de servicios en nuestra nube no hay esos defaults tienes que crearlos si no los creas no te funcionan y esto es importantísimo recargarlo porque muchos errores que ustedes ven en internet que a cierta nube le robaron o pudieron acceder y pudieron robar un montón de datos no es que la nube sea insegura es que al tener estas configuraciones por default los usuarios se acostumbran a utilizarlas y al ser por default no se encargan de revisar si que deben cerrar y que deben dejar abierto mientras que nosotros como es centrado en seguridad ustedes lo deben siempre crear y es ya responsabilidad de ustedes gestionar ¿vale? entonces aquí creé un solo un dynamic group ¿qué es un dynamic group? un dynamic group es cuando yo le quiero dar acceso a un servicio pero no es necesario asociarlo a un usuario entonces este dynamic group lo que ustedes van a ver van a ver acá abajo es que le estoy diciendo que al servicio de API Gateway le dé acceso a a los recursos en este caso functions que están en este tenant en este compartment del tenant este compartment es mío es Emerson Perdomo y ahí están todas mis demos y lo que yo muestro ¿listo? eso es uno y por último yo debo aplicar el dynamic group para que funcione y esto se llama una política entonces la política está acá y es esa que ustedes van a ven aquí y le digo que habilite o permita que el dynamic group este dynamic group pueda utilizar la familia de funciones en el compartment Emerson Perdomo o el ID que ustedes acabaron de ver anteriormente ¿listo? entonces primero creo un dynamic group para el API Gateway y segundo le digo a ese dynamic group que utilice las funciones recuerden Oracle está centrado en la seguridad por eso hay que hacer estos pasos ¿listo? ahora sí una vez teniendo esto que esto hay que tenerlo si no no nos funcionaría vamos a hacer vamos a proceder a crear todo lo que ustedes ven acá les voy a compartir el link este es un link de Function Quick Start Quick Start y la parte con Gateway Functions con Gateway estos dos links ya se los comparto donde están todos estos pasos para que lo tengan para que ustedes lo puedan ejecutar entonces vamos a entrar a Functions yo ya tengo acá una una función una application función creada pero no la vamos a usar esa la tengo de respaldo por si algo ya va a ocurrir y le vamos a decir demo guionkub de Querétaro acá me dice que BCN voy a utilizar y que subnet voy a usar ¿listo? entonces esas son las que ya tengo configuradas y le voy a decir crear eso no demora mucho la verdad ¿listo? y ¿dónde voy a ver mis funciones? una vez entrando acá estoy en demo Querétaro en la parte izquierda me dice Get In Starter y me dice Functions ¿listo? este mismo Get In Starter es los links que les voy a compartir pero también acá ustedes lo pueden ver en la misma consola de Oracle algo interesante que tiene la nube de Oracle que de hecho está más potenciado que el resto de nuestros competidores es la Cloud Shell ahorita tiene unas características bastante interesantes porque ustedes pueden utilizar esta para meterse en cualquier parte dentro del sistema y tiene muchas configuraciones recuerden como está centrado a la seguridad si tu usuario no tiene las políticas de seguridad asociadas pues la Cloud Shell no va a poder hacer nada debes tenerlas para poder hacer todo lo que quieras con la Cloud Shell pero es un recurso bastante útil ¿vale? entonces una vez lanzado vamos a empezar a lanzar estos comandos les voy a ir explicando cada comando este primer comando que ustedes ven acá es que me va a listar todos los contextos que yo tengo ¿qué son los contextos? es en donde estoy parado ¿vale? en este caso estoy ubicado en la región de Querétaro muy bien tengo otra demo en la en Ashboard pero en este momento estoy en Querétaro ahí me sale el asterisco ¿cómo hago para cambiarme de de contexto? yo lo que digo es Function Fn es un proyecto FnProject entonces si ustedes buscan acá FnProject es un proyecto open source de Oracle que me permite a me hacer despliegue ya de este tipo de funciones en la nube de Oracle y en otras nubes no es cerrado no es solamente Oracle con Oracle este proyecto es open source y lo pueden trabajar incluso con AWS con Google con Azure lo pueden utilizar ¿vale? ¿cuál es la ventaja de trabajar FnProject o hacer la migración de sus funciones que tengan en otro lado y manejarlas con FnProject que ustedes ya no van a ya no van a tener un vendor locking o sea ustedes pueden tener despliegues en cualquier nube y redirigirla a cualquier otra y se las va a desplegar eso me parece genial de este proyecto ¿listo? entonces ¿cómo cambio de contexto? utilizo Fn que es el FnProject que use el contexto de Querétaro y le doy Enter ¿vale? ahora ¿qué otra cosa le voy a decir? voy a decirle que actualice el compartment ID en el cual voy a voy a estar trabajando en el contexto que es donde están desplegadas las funciones esto ya está configurado pero vuelvo y lo lanzo simplemente para que ustedes vean la ejecución ¿listo? entonces tengo actualice el contexto y para el compartment donde voy a trabajar del despliegue de las funciones va a ser en este compartment este OCID compartment que es el Emerson perdomo que es el mío ¿listo? ahora el siguiente voy a actualizar el contexto y le voy a decir cuál va a ser mi prefijo para hacer el despliegue de las funciones entonces el primer prefijo que voy a utilizar va a ser demo-q ¿vale? ese va a ser un prefijo que voy a utilizar para el contexto del registry ¿dónde está el registry? ya en un momento se los muestro donde van a estar almacenadas las funciones de este proyecto le digo enter y ahí lo creo ahora voy a darle acá ah bueno acá hay un punto importante y es que si yo copio acá me va a hacer un login al registry de Querétaro pero me va a pedir un password ese password ustedes no lo crean no es el password de su cuenta de usuario para acceder al tenant ese se llama un authentication token y tienen que crear uno específicamente para este este tipo de de acceso al registry ustedes pueden dejar que un usuario ustedes pueden hacer que los desarrolladores tengan permiso para crear sus propios eh authentication token pero también pueden restringir que tanto pueden hacer o no hacer listo acá tengo uno creado vamos a crear otro lo vamos a llamar demo jonku de Querétaro y vamos a decirle generar token este token en el momento es que ustedes cierren esta ventana ya no van a poder volver a accederlo entonces hay que guardar pero en este caso simplemente le voy a decir copiar porque es en torno de una demo que estoy haciendo entonces no necesito almacenar y acá lo pego enter y no me dejó de nuevo voy a volverlo a copiar copy entonces no me agarró el permiso no estoy autorizado a ver copiar igual lo pueden ver no hay problema ya lo elimino ok listo ahora si y listo por alguna razón no me estaba dejando creo que no me lo estaba copiando aquí listo login success ahora si continuamos le voy a decir que me muestre todas las aplicaciones que hay en ese comparme y me va a mostrar dos la demo base la cual ya que acabé de crear que tengo reserva y la nueva que es demo que vale entonces está perfecto todo está funcionando muy bien y ahora le voy a voy a crear una función entonces voy a decirle paste y le voy a decir que esta nueva función se va a llamar node y la voy a llamar hello guion q de querida listo node de javascript de node james conozco más ese lenguaje que ya entonces me queda más fácil explicarles que genera listo le voy a decir esto crea una carpeta con la información que ser mínima que necesita para para esa función entonces voy a decirle acá hello john q y acá ustedes pueden ver que hay tres archivos el js que es el javascript el jamel que es la descripción del contenedor de hecho voy a ampliar acá un momento listo y el package json donde está pues los diferentes paquetes que se van a instalar para que esa función pueda ejecutarse entonces vamos a decirle acá que nos muestre el function js ah function js listo entonces si se dan cuenta este código es muy sencillo es muy sencillo lo único que hace es que importa este paquete del fm project el handler es el punto de entrada de cualquier función en la nube de oracle y acá me va a decir que puedo enviarle una una acaba que está creando una variable básica genérica name de tipo string si yo no le envío esa variable por por el llamado por un http por un curl por un llamado simplemente no va a tomar el nombre va a tomar el nombre word y uno va como le estoy enviando nulo pues al final me va a decir hello world pero si le envío el nombre me va a decir hola emas o hello emas listo esta es la función listo esta es simplemente la función y por último el function jamel ese es súper importante porque ese es el que ustedes pueden también modificar si necesitan agregar algo especializado o personalizado en esa función las funciones normalmente dentro de la nube de oracle tienen unos lenguajes de programación ya tipificados que es node.js java go c-sharp php y si me olvidé otro ya están básicos pero si ustedes quieren de pronto desplegar un apache o desplegar algo un poco más complejo dentro de este function si lo pueden hacer va a quedar más grande la imagen sí pero tengan en cuenta que eso es efímero no es como ustedes vayan acá a desplegar un servicio web que va a estar constantemente escuchando peticiones de manera activa esta si después de un tiempo no se usa se apaga no es perpetua es para que lo tengan en cuenta pero eso es bastante útil si ustedes quieren personalizar esa función ¿listo? que es mucho más fácil en Oracle de nuevo que en otras que en otras nubes que ya una vez te dice dónde cómo hacer y ahora le voy a decir que despliegue esta función entonces le voy a decir que despliegue la función ¿en dónde? en demoQ en este momento no hay ninguna función desplegada ¿sí? aunque yo la creé está en código pero no está desplegada en la nube de Oracle entonces cuando yo la des le doy acá enter lo primero que va a hacer es crear el contenedor y va a desplegarlo en el registro y luego ahí sí me crea la función acá ¿dónde está el registro? vamos a ir al registro el registro está acá Kubernetes Cluster OK y acá está el container registro ahí ya lo desplegó de manera satisfactoria pero me interesa que lo muestren acá yo esto lo tengo configurado para que vaya al root entonces acá está demoQ helloQ listo ahí está la que acabamos de crear es esta es esta que acabamos de crear y ahora ¿dónde está? en functions debe aparecer también porque fue satisfactorio el despliegue y estoy en root entonces acá digo emerson acá está demoQ o querétaro y acá funciones hello listo si se dan cuenta acá tengo una un image un image digix que es el chat de la imagen que tengo en el registro y acá un invoke endpoint normalmente uno no usa ese invoke endpoint a veces lo usa normalmente no lo usa lo que usa es siempre el click de de FEMPROJECT entonces acá en la parte de abajo me dice cómo invocarlo ¿vale? porque pues memorizarse o utilizar ese link es más complejo yo utilizo este que es mucho más fácil a través del del FEMPROJECT entonces helloQ y listo y ahí me debería decir un helloWorld sencillo ¿por qué tarda esta primera ejecución? esta primera ejecución porque la función recuerden que no está constantemente corriendo cuando la creas por primera vez o la dejas de usar después de la primera vez por cierto tiempo esta se apaga entonces hay un encendido en frío ¿listo? ese encendido en frío siempre lo va a sufrir el primer usuario a menos que hagas una configuración para que mantenga tus funciones activas hay otras que son reservadas puedes utilizar diferentes estrategias para mantener esta función siempre lista para responder pero cuando no es necesario o igual no te cuesta mucho que la primera persona que ejecute esta función tenga que esperar normalmente pues se hace esa forma pero si no quieres que nadie ni siquiera la primera persona espere puedes hacer este cold esta llamada en frío de manera anticipada para que no se sufra con esta espera ahí me devolvió el hello world si vuelvo y lo llamo ya la segunda vez es mucho más rápido porque ya hay al menos una función lista para responder ¿vale? ahora quiero que este API Gateway quiero que esta función sea accedida por un API Gateway entonces voy a ir a Developer Services y me voy a ir directamente al API Gateway está en la parte de acá arriba API Management y API Gateway ¿qué es este otro de APIs? este es un API Management que me permite hacer otras cosas de gestión de APIs que es que tiene otras capacidades que al final me permite hacer procesos digamos de manejo de datos o de estructuras dentro del mismo API si yo así lo requiero este es un complemento integration también tiene su propia capacidad de gestión independiente tenemos dos opciones por las necesidades que hemos visto en nuestros clientes ¿listo? pero cuando estamos hablando de aplicaciones nuevas estamos hablando de capacidades donde yo quiero hacer como un patrón fachada normalmente se usa el gateway que es muchísimo más fácil de gestionar y de construir ¿vale? entonces vamos a ir al gateway este gateway o este servicio recuerden esto ya tiene sus permisos para que pueda acceder a a functions entonces voy a crear el gateway y le voy a decir demos guión querétaro guión gateway ¿listo? voy a decirle que es público voy a decirle que va a estar en el comparme de Emerson Perdomo acá le voy a especificar que también utilice la misma networking si no especifico la misma pues no va a tener acceso y yo le puedo especificar un certificado si quiero que tenga una url emerson.com ¿sí? pero en este caso pues vamos a utilizar la default de Oracle y le vamos a decir crear gateway ¿listo? acá vamos a esperar unos segundos mientras se explica voy a mirar si hay preguntas o en el chat no no hay preguntas entonces mientras esto carga les voy a compartir los links para que puedan pues en sus tenants demo puedan desplegar sus propias funciones y jugar un poco con estas capacidades ¿vale? ahí se los acabo de compartir y también el link del proyecto de FM Project Open Source de Oracle que te permite utilizarlo de una manera transversal cualquier nudo ¿vale? y listo saca ahí ya quedó creada ¿listo? entonces acá en deployments es donde yo voy a crear esos endpoints ¿sí? yo ya tengo el servicio de gateway pero esto solamente me da un hostname pero no me está diciendo slash ya me ¿sí? necesito asociarlo entonces eso se llaman los deployments yo puedo crear varios si lo deseo o puedo crear uno y agruparlos por el momento y vamos a crear pues uno solo por demo ¿listo? entonces vamos a llamar este demo functions o patrón fachada más de patrón porque ya les voy a mostrar otra cosilla fachada ¿listo? y este va a ser acá slash y le voy a decir que este es un servicio fachada ¿sí? slash fachada entonces acá me permito tener certificados digitales TLS ¿sí? normal parte de seguridad la parte de autenticación que si yo quiero tener algo adicional de seguridad administrado por algún proceso propio ¿sí? de autenticación lo puedo hacer acá no como un estándar como este del primero si yo quiero restringir el acceso manejando cores para páginas web o aplicaciones para manejar desde qué dominio se puede hacer el llamado también lo puedo hacer desde aquí también puedo especificar un rate limit que me permite bloquear cuántos llamados por segundo puede hacer una 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 llamada un API y eso asociarlo a la parte de seguridad si yo quiero por ejemplo sacar un tema de API monetization de sus entidades entonces de esa manera yo puedo darle acceso o las personas pueden comprar el API o el acceso y yo puedo limitar dependiendo de su plan ¿sí? en este caso puedo asociarle un plan una configuración de plan ¿sí? que por ejemplo acá yo lo que hago es que le hago un token location para que el rate limit y la seguridad esté asociado a un plan para que cierto usuario solo pueda hacer cierta cantidad de llamados a ciertas apps ¿vale? eso también lo pueden hacer y por último es un API login policy que se pues si lo desean crear ahí está para todo el tema de seguimiento de los llamados cuáles son exitosos cuáles no son exitosos ahí lo pueden hacer ¿vale? lo voy a decir siguiente y ahora sí vamos a empezar a crear las rutas específicas para cada servicio que tenemos la ruta principal o la general que es slash fachada o ahí pueden ser slash clientes o slash servicios o slash bueno lo que sea y después colocar cada independientemente cada función que va a atender o hace parte de ese grupo este es algo más detallado el grupo es fachada y este va a ser el de función y vamos a decirle hello ¿qué métodos va a permitir el get y post para esta demo? y acá me dice ¿qué tipo de sea? HTTP Oracle Function o Stock Response vamos a utilizar el segundo que es Oracle Function y aquí en mi compartment me va a cargar las aplicaciones en este caso sería demo Querétaro la aplicación de Functions y la función hello Querétaro ¿listo? y listo ahora le voy a decir siguiente ahí me dicen en donde va a desplegado pues toda la información del road ¿puedo agregar más road? sí ya ahorita lo vamos a editar y vamos a crearle una adicional para que lo vea le vamos a decir crear entonces mientras este se crea vamos a entrar ¿sí? y acá está el endpoint entonces ese es el endpoint general que es el fachada acuérdense como el que lo agrupa ¿sí? hoy no coloque mientras se crea aquí le escribo voy a hacer un llamado que es un curl a esta url ahí ya acabo acabo de crearse y al final le coloco slash hello y ahí me lo acaba de mostrar mira hello world acaba de hacer el llamado ¿listo? entonces estoy el API Gateway y estoy llamando a la función entonces esto en tema en presentación pues vendría a ser que el cliente que es el curl que acabo de lanzar por comando llama al API Gateway y el API Gateway llama a la función pero ahora quiero hacer una demo para que llame a un SAS o una aplicación externa porque yo quiero que haya un estándar de nombres y de URL entonces voy a editar de nuevo este deployment y le voy a decir bueno esta parte se la va a mantener igual pero acá le voy a agregar un nuevo una nueva ruta y le voy a decir que esta se va a llamar random pero ¿qué es random? ya les digo voy a decirle que es un get y un post también y va a ser de tipo HTTP entonces acá lo que estoy utilizando es un patrón fachada con el API Gateway y voy a ir acá a Google y vamos a buscar Chuck Norris API es una mofa es un joke API de Chuck Norris y acá ustedes pueden agarrar esta URL y si ustedes la abren aquí les va a entregar un chiste de Chuck Norris ¿listo? es una bobada pero es genial para nuestra demo es genial entonces ¿qué podemos hacer? podemos copiar esta URL aquí y le podemos también dar también le podemos dar por ejemplo cuánto timeout va a tener ¿listo? request timeout también y read response timeout también te lo puedes especificar puedes utilizar eso es opcional eso va a depender mucho de cuánto tiempo debe tardar en responder una API depende de los estándares y de las de los servicios los acuerdos de servicios que ustedes tengan con sus clientes o quieran colocar ¿listo? entonces ya colocando este le voy a decir siguiente y le voy a decir guardar ahí lo está actualizando vamos a ir acá al acá entonces vamos a copiar este entonces mientras aquí se actualiza ahí se actualizó entonces vamos ahora a abrir pero nuestra URL slash random y ahí responde con un chiste hecho Norris pero entonces a través estoy utilizando el API Gateway como middleware para que llegue a esa API de esta manera ustedes pueden hacer estandarizaciones geniales créanme que hay varios clientes que ya lo están utilizando de esta manera les ha permitido gestionar más fácil la seguridad los accesos restringir porque hay APIs demasiado importantísimas sobre todo los bancos tienen APIs muy importantes que muchos desarrolladores tienen acceso eso es un problema de seguridad porque los desarrolladores no necesitan tener acceso a todo lo que están utilizando es API Gateway y por detrás tienen una gran API de diferentes servicios Visa, Mastercard servicios internos de ellos etcétera pero solamente a cada desarrollador le da acceso específicamente a lo que necesita para lo que está construyendo a través del API Gateway a través de un modelo de seguridad propio y esto es excelente para esos casos donde ustedes necesiten hacer como ese 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 colocar ese middleware para acceso ¿vale? listo entonces ahora sí vamos a continuar no sé si tengan alguna pregunta por lo que acabamos de construir hasta aquí hasta aquí aquí fue la demo voy a volver a la presentación tengo un par de esta slide más no me di cuenta y ya es la 1 y 6 ya ha pasado más de ya ha pasado 40 minutos entonces voy a voy a voy a avanzar ya la demo esta es la foto de todo el ecosistema de Cloud Native y Serverless de Oracle entonces tenemos la parte de Version Control nosotros nos podemos integrar con cualquiera GitHub BitLocker otros sistemas los podemos integrar para hacer procesos automatizados con DevOps también tenemos tanto Continuous Integration como Continuous Delivery están integrados en nuestro servicio de Oracle DevOps Service ¿vale? también tenemos capacidad de conectarnos con herramientas de terceros como lo puede ser en Integration con Jenkins o en Delivery con Spinnaker que son pues Open Source también lo pueden hacer la integración la parte del registry donde guardan las imágenes de los contenedores también tenemos el servicio la parte de triggers como lanzar estos eventos dependiendo de ciertas condiciones lo pueden hacer por eventos entonces cada vez que creen una máquina virtual o cada vez que llegue por ejemplo cada vez que se suba una imagen a un object que se suba en Oracle Cloud se ejecute una función que la procese y la devuelva o la reemplace también Health Checks que esto es otro servicio que se puede utilizar con Epic Gateway para mantener una función viva o para hacer otro tipo de configuraciones que el Checks se puede configurar en conjunto con Load Balancers para temas ya de de estos fachada para tener un solo punto de acceso monitoreo y la parte de Oracle Notifications también depende del correo electrónico un mensaje etcétera también lo pueden hacer para que se ejecute una función o un proceso tras bambalinas la parte de monitoreo tenemos OCI Login OCI Login Analytics y OCI Audit estos son servicios nativos de la nube de Oracle pero también como ustedes ya pudieron observar algunos también nos podemos conectar con otros como Prometheus Grafana DataDoc que están dentro de otros servicios como lo puede ser Oracle Kubernetes Engine en la parte inferior ya tenemos Oracle Epic Gateway Oracle Functions y Oracle Kubernetes Engine donde pues se puede integrar o se pueden desplegar con Docker con Cryo I.O con Istio con Rancher para hacer arquitecturas mucho más gestionadas con diferentes despliegues de Kubernetes y para automatizar todo el proceso de despliegue de hecho ya lo pudieron ver también en la anterior sesión la parte de Terraform nosotros tenemos un servicio que se llama el Oracle Resource Manager que les permite hacer esa gestión de despliegue de Terraform de toda su infraestructura y también la capacidad de crear stacks que son stacks que ustedes pueden hacer diferentes configuraciones de despliegue una base de datos con el backup de X base de datos con estas máquinas virtuales con estas funciones con estos gateway desplegados eso es un bundle que ustedes arman un desarrollador puede llegar y decir necesito un ambiente de desarrollo que tenga estas configuraciones va al stack lo encuentra le dice desplegar trabaja un rato pasó la semana todo muy bien desarrolló lo que tenía que desarrollar y a ese mismo stack le va a destruir y se asegura que no queda absolutamente rezagos detrás de servicios que se están desplegando para desarrollo que muchas veces se comete ese error de dejar ciertas configuraciones huérfanas que al final uno no sabe si tocarlas no tocarlas porque puede romper algo no puede romper algo entonces esos stacks son excelentes también para eso para facilitar esa gestión por último posibles arquitecturas simplemente un brochazo de lo que pueden hacer con la sesión anterior que vieron y con esta es por ejemplo una integración dentro de Oracle Cloud Infrastructure de Kubernetes en James pero manejando diferentes despliegues entonces lo pueden utilizar con Oracle DevOps para hacer el despliegue de las aplicaciones dentro de Oracle Kubernetes y Rancher para hacer toda la gestión grande o masiva de los diferentes despliegues de Kubernetes que ustedes puedan llegar a tener dentro de eso ustedes pueden automatizar este proceso con Spinnaker si suponiendo este es un ejemplo que tuvieran un Tirty Party en el cual pues ustedes ya lo están utilizando lo pueden integrar dentro de su proceso y al final pues todo está desplegado por Terraform que es la base ¿listo? otra posible es ya utilizando el 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 utilizando Jenkins para hacer el despliegue de funciones dentro de la nube de Oracle utilizando en conjunto Terraform entonces ¿para qué Terraform? yo con Terraform hago el despliegue las API Gateway y hago todo el tema de despliegue de seguridad las funciones las despliego con functions pero todo esto se activa por un trigger cuando por algún servicio de JIT entonces JIT Hub o JIT Lab ¿sí? y lo puedo integrar también con Jenkins y con el servicio de DevOps de Oracle esa es otra otra estas son arquitecturas así muy a 10.000 pies de altura no es tan específico ¿vale? pero solamente para que se hagan una idea de todo lo que pueden llegar a ser ese es un ejemplo ya con Rancher específicamente donde pueden gestionar varios ambientes de Kubernetes desde un solo punto entonces unifican la consola manejan una sola un punto de acceso para DevOps para desarrollo para despliegue de código configuraciones etcétera un solo punto desde Rancher otra por ejemplo que pueden utilizar es para el tema de gestión de logs entonces ustedes pueden utilizar en la parte izquierda tienen los y audit login service y login analytics y también tienen ciertos servicios o eventos que empiezan a recolectar estas datos porque hay mucho dato ahí que a ustedes no les va a interesar para cierta aplicación entonces lo que pueden hacer es que las con las funciones filtran recolectan esa información y se la pueden llevar por ejemplo para un autónomo o para un object storage y hacer análisis específicamente de rendimiento o de capacidad esto ustedes posiblemente no estén viendo de los desarrollos que se están haciendo y cómo pueden mejorarlo pero revisando logs haciendo como una especie de ingeniería inversa ¿listo? esa es otra posibilidad ¿vale? también para la parte de IoT service y la parte ya aprovechar esas capacidades de streaming de datos que a través pueden llegar a través del API Gateway con un OCI streaming esa información de IoT va a llegar ya filtrada o procesada a través de funciones y van a aterrizar en un autónomo warehouse donde yo ya puedo conectar capacidades de analítica para ver cómo se están comportando los dispositivos IoT cómo se están qué información está recolectando si se está perdiendo información si se están desconectando bueno ahí ustedes pueden usar muchas más cosas si se dan cuenta en el mundo de serverless y el mundo de cloud native o sea el límite es la imaginación se pueden hacer muchísimos muchísimos despliegues con los diferentes servicios que Oracle ofrece y al final muchas gracias por la atención espero que haya sido de mucha utilidad esta sesión